Creo que el actual comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez Menantó, fue citado como inculpado para declarar ante la ministra Romy Rutherford este jueves. Sería la primera vez en la historia que un comandante en jefe del ejército es citado a declarar por actos de corrupción. En el caso específico de él es por los pasajes, la lista de los pasajes. Aclaremos de qué consiste. La lista de los pasajes básicamente que usaba los pasajes del ejército, del Estado, para desplazamientos por comisión de servicio en que tenían que llevar a sus señoras. Claro. A veces. Pero los pasajes los cambiaban. Entonces les daban un pasaje, por ejemplo, para Haití, pero se terminaban yendo a Miami o a Disney, ¿no? O a las Bahamas. O a las Bahamas. Entonces está, por supuesto, muy establecido, demostrado. De hecho, recuerdo haber revisado cuando estaba haciendo el reportaje, uno de los tantos reportajes que había un pasaje por 30 mil dólares a Uruguay. Uruguay nunca te va a hacer más de 200 dólares un pasaje, ¿no? Salvo últimamente. Salvo últimamente, claro. Y lo otro que es polémico también es que en algún minuto el ejército contrata un abogado, el abogado Matus, para que haga un informe en derecho justificando esta situación. Entonces Matus hace este informe en derecho y luego este abogado termina siendo miembro de la Corte Suprema. Así que hoy día va a hacerse un tema, ¿no? Cuando el caso llega a la Corte Suprema, que uno de los abogados que hizo un informe en derecho favoreciendo esta situación o justificando en parte esta situación va a ser miembro de la Corte Suprema. ¿Va a tener que inhabilitarse? Sí, por supuesto. Pero, a ver, seamos claros, no nos olvidemos también, ¿no es cierto? Nosotros estábamos diciendo, mientras Eduardo le cantaba la loa a nuestro auspiciador, nosotros estábamos hablando que no queríamos dejar de citar al general que terminó con esta escalada, ¿no? Esta escalada violentista que creó Alberto Espina, dándole esta información falsa a Sebastián Piñera, el presidente. Y hubo en general, que cuando esto iba escalando, 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 el general Isurieta, que era jefe del estado de emergencia o de sitio, dice no, cuando le preguntan si está en guerra, dice no, yo no estoy en guerra con nadie, yo soy un hombre feliz. Ahí él paró, ¿no? Yo creo que sí, fue fundamental. Yo no tengo claridad de la crónica de los hechos de la época, pero me acuerdo que, claro, a continuación, el día siguiente creo que fue, de que Piñera declarara la guerra a este enemigo indeterminado. Poderoso. Poderoso, qué sé yo, pero no sabíamos quién era, si los manifestantes o grupos organizados de... Entonces, el general le baja el perfil al asunto, le baja el perfil y creo que llamó la atención porque lo sacan de la primera línea en términos de prensa, pero yo creo que eso viene a pacificar un poco el asunto. O sea, a mí me causó terror, digamos, la imagen de militares en la plaza Baquedán o de la dignidad, como queramos llamarla. Eso no se hace, eso no se hace. Militares armados con armas de guerra. Por último, ya, va a sacar algún contingente, sáquelo con palo, qué sé yo, pero no con armas de guerra. Con armas de guerra no se enfrentan multitudes, salvo que uno quiera provocar una matanza. Y en ese sentido el ejército me parece que se contuvo. Ahora, yendo a una reflexión más general, porque yo creo que hay que mirar al futuro y la relación de Boric con instituciones como el ejército fundamental. Y eso es uno de los grandes éxitos, yo diría, de... No sé si en todos sus aspectos, pero creo que el entendimiento que logró la concertación con el ejército, donde los expertos en materia militar no eran de la derecha paradójicamente, sino de la concertación... ¿Tú dices para mirar para el techo cuando se estaban robando toda la plata? Es que, bueno, ahí, por eso digo, hago el matiz, pero creo que políticamente le da viabilidad a un sistema que haya una conversación. Otra cosa es que hayan mirado para el techo, pero la conversación misma creo que es relevante, porque podría no haber habido diálogo y Pinochet con su gente y al frente la concertación con su gente, y esta cosa podría haber sido inviable, digamos. No perdería de vista eso. Ahora, a mí me preocupa de que estamos hablando, cuando hablamos aquí de constitución, cuando hablamos de nueva organización del Estado, de reforma de la política, y aquí estamos hablando no de cualquier cosa, digamos. Muchas veces se mezcla el debate político y si alguien es pacifista, qué sé yo, o hay gente que le tiene como distancia al mundo militar, pero estamos hablando de las instituciones más antiguas de la República. O sea, aquí el Instituto Nacional, digamos, y las Fuerzas Armadas, es como así el asunto. Y siempre han sido eje de la construcción de país, digamos. O sea, creo que tan importante es la conformación de lo que llamamos Chile hoy, el Chile contemporáneo, y más allá de las épocas condenables, digamos, hay una tarea que tiene que ver con la formación de instituciones. O sea, todo el sistema de educación, por ejemplo, escolar en Chile, es un esfuerzo inmenso donde colaboran chilenos, extranjeros, congregaciones de monjas, la gente del pedagógico, y aquí tenemos instituciones que son antiguas, que parecen ser imprescindibles, en cierto modo, y ahí tenemos el ejemplo de Ucrania, digamos, nunca están de más tener algo de ejército, y los alemanes se lamentan por no haber invertido en los últimos años, qué sé yo. Entonces, tenemos que hacernos cargo políticamente de estas instituciones. Yo creo que eso es fundamental, o sea, generar buenos sistemas de control. No puede ser que cuando se compran armas en Chile, siempre están estos recortes, y estas platas, digamos, que pasan para cualquier lado, y que se termine, claro, dañando la reputación de esta institución. Yo creo que ya es un desafío poner a las Fuerzas Armadas a la altura del sistema democrático. Pero si además a esto le agregamos corrupción, pucha, ¿cómo generamos esa confianza con la ciudadanía? Permítame un segundo. Mañana el abogado, el comandante Martínez, irá donde la jueza va a pedir el apasamiento de la citación, a la cual ha sido llamado. El plan que tiene es que la citación ocurra cuando sea un general en retiro, y haya dejado la comandancia, lo que va a ocurrir el 9 de marzo. Dicho eso, me gustaría preguntarte, Mauricio, aquí hay una pega interesante que uno podría decir puede ser parte del desafío de la Constitución, puede ser parte del desafío de la nueva administración del presidente electo Gabriel Boric, pero de alguna manera tenemos que terminar con esta seguidilla de comandantes y jefes del ejército, todos, desde el retorno de la democracia en adelante, investigados por esto o por aquello. ¿Cómo se puede lograr aquello? ¿Cómo se puede avanzar en un tema de ética, de valores profundos, en una institución tan especial, tan cerrada, tan distinta como son las instituciones armadas? El problema es que tendría que haber un control civil sobre el manejo de los fondos, porque el diálogo que tenemos es que en general es un general corrupto, da la orden y los que están abajo lo obedecen. Hay una anécdota, recuerdo cuando estaba haciendo el reportaje de Emilio Cogate, hay una anécdota de un general que da la orden a un suboficial de que le deposite un cheque de fondos públicos a su cuenta. Y eso termina en que se lo depositan. O sea, recordemos que en el fondo aquí lo que sucedió fue que los gastos reservados, estamos hablando de miles, de miles, de millones de pesos, fueron a parar a los bolsillos de los comandantes en jefe. Y es así, el mismo Isurieta dice que tenía un maletín con dinero, que de ahí sacaba 3, 4 millones, se los ponía en la chaqueta y se los pasaba a doña Lucía Iriar de Pinochet. Porque gastaban mucha plata. Claro, pero hay otros. Mira, para ponerlo en cifras, estamos hablando de que el presupuesto en esos años de la República era de, en gasto reservado para el ejército, entre 2.000 y 2.500 millones de pesos anuales. Es decir, un comandante en jefe, los cuatro años de su gestión, disponía de 10.000 millones de pesos que no tenía que rendir. Como política pública, si tú a cualquier persona le pasas 10.000 millones de pesos. Y que esas platas tenían de la ley del cobre, ¿no? No, eso era en el presupuesto. Del presupuesto de la nación. De la nación, no era la ley del cobre, la ley del cobre era para las armas. Ese es otro fraude. Es otro fraude que afortunadamente esa ley se terminó eliminando, ¿no? Pero esto era en fondo del presupuesto de la República, que se le pasaban en 4 años entre 9.000 y 10.000 millones al comandante en jefe solo del ejército. Además a la marina, además a los otros, que era un monto más pequeño. Y a carabineros. Y a carabineros, que era un monto también grande, ¿no? Y que se usó en carabineros para comprar, bueno, rosas, chocolates, pagar subsecretarios. Y pagar otras cosas. Déjeme plantearle lo siguiente para cerrar la conversación. ¿Cuál creen ustedes, así si pudiéramos hacer un breve punteo, ¿no? De temas relevantes de aquellos que ocurrieron durante este mes de febrero y que forman parte de la discusión sobre estas verdaderas papas calientes sobre las cuales tiene que hacerse cargo el próximo gobierno, el de Gabriel Borges? Mónica. Ah, yo tengo una al tiro. Que me tiene en estado de expectación desde el jueves, el viernes que la vi. Hace 11 años, todos se acuerdan de que en el 2011 vino la revolución estudiantil de los pingüinos y ahora llegan a la moneda, ¿no? Claro. Pero hace 11 años se destapó el caso de corrupción que estremeció a este país. Porque con eso empezó toda la colusión, la seguidilla de colusión, uso de información privilegiada, la colusión de la farmacia. Que fue el caso de la Polar. Y fíjense que cómo no nos miramos al espejo nosotros, ¿no? El fallo que dictó la Corte Suprema obligando a la auditora de la Polar. Que era la auditora de la Polar. Claro. A rendirle, a devolverle los fondos que nos hicieron perder a todos los chilenos que tenemos cotizaciones en la AFP. Porque los que perdimos con el escándalo de la Polar, con este abultamiento de sus presupuestos, de sus ganancias, de su utilidad, que en realidad eran todas pérdidas, fuimos los cotizantes de la AFP. Entonces, fíjate que la Corte Suprema estimó que si tú sumas todo solamente de la auditora, por no haber ejercido su trabajo, son 400 millones de dólares. Esa es la dimensión del fraude. Esa es la dimensión del escándalo y del caso de corrupción más grande que hayamos tenido en América Latina. Porque quiero decirte que Odebrecht llega a 350. Pero Odebrecht puso los tentáculos en 10 países en América Latina. ¿Qué puede hacer el gobierno de Boric? Bueno, PwC no puede pagar. ¿Qué puede hacer el gobierno de Boric, Mónica? Escúchenme bien. Les van a pagar, no. Van a pagar el 80%. O sea, el 20% de esos 400 millones de dólares. Porque la auditora no tiene dinero para responder. Entonces, lo que quiero plantear es que nosotros estamos sobre un polvorín de corrupción. La corrupción corroe la República, como se demostró en Ucrania, como se ha demostrado en Alemania. La corrupción corroe la democracia. ¿Viscalización y leyes? Hace falta que todo esto que falta, que falta en que está escrito en una ley que es letra muerta. Y por lo tanto hace falta un cambio violento y urgente y una fiscalización de todos los ciudadanos urgentes. Y que el periodismo cumpla un rol vigilante absolutamente en forma permanente. Hugo Herrera, yo coincido en que aquí estamos ante una situación, claro, de deterioro institucional que probablemente es la que está también en la base de la crisis. Y que afecta a muchas instituciones. O sea, aquí podríamos hacer un listado. Estábamos hablando del ejército. Habría que ver algunas compras de buques en la Armada, qué sé yo. Los temas de carabineros. Financiamiento ilegal de la política. Municipalidades, partidos políticos. Yo diría algo que salió en la tercera, creo, el fin de semana. ¿Cómo se financian los think tanks? ¿Por qué las donaciones son privadas? Si la cantidad de dinero que se invierta ahí y que es financiamiento de la política, irregular porque no se transparenta. En ese sentido, irregular, es mucha. Entonces, creo que... ¿Se puede agregar ahí que muchos de los fondos que se destinan a los expresidentes van a dar a estos think tanks que terminan siendo plataformas de campaña muchas veces? Yo no... A ver, habría que revisar y no me creo en este momento experto para poder discernir el asunto. No tengo tanta información. Pero lo que sí me parece que es fundamental es que, por ejemplo, Horizontal, que se negó a transparentar quienes eran sus donantes del partido Evópolis, revele quienes son sus donantes o que se haga una... ¿Libertad y Desarrollo? Bueno, Libertad y Desarrollo, Luis Larraín hasta ahora no confiesa quiénes son los 800 donantes de Libertad y Desarrollo. Yo le he pedido expresamente... ¿Y Libertad y Desarrollo tiene oficina en el Congreso? Tiene una cantidad de activistas que operan, columnistas en los medios. O sea, hay realmente intervención de la política con dinero de empresas privadas, digamos. Entonces creo que hay un punto. Pero más allá de eso, yo creo que hay que pensar esto como una renovación institucional. Chile durante todo el siglo XIX se construye a partir de la organización de instituciones. Y a lo largo del XX lo mismo, el desarrollo de la educación, el desarrollo de las comunicaciones, del tren. Todos esos son esfuerzos importantes que permitieron el desarrollo, un cierto desarrollo de Chile. Chile durante el siglo XIX creció más que el promedio.